¿Qué pasa cuando voy a un espacio físico? ¿Y compro de determinada manera? ¿Y qué pasa conmigo una vez que me voy, que ya compré? ¿Qué me siguen dando? ¿Cuál es mi relación con esa empresa? Yo creo que ahí es donde hay mucho valor hoy versus lo que por ahí pasaba años antes con el discurso. Yo me sentaba, escuchaba, creía, compraba una filosofía que me estaban contando y después la hacía propia, la reinterpretaba y la experiencia en el punto de venta era otro. Más allá de que siempre tendría que haber habido y tenía que haber correlación, eran dos mundos distintos. El imaginario se construía en base al discurso, hoy el imaginario se construye en base a la experiencia. Yo lo veo como una evolución. Yo creo que la publicidad lo que te da es un manejo muy profundo del comportamiento de los consumidores, de la gente, de entender a la gente, de ver cómo se comportan, cómo van cambiando su conducta, cómo aprendes a abordar diferentes problemáticas que tienen que ver con la gente. Yo creo que ese bagaje es un caudal muy importante al momento de trabajar con marcas porque básicamente las marcas son las personas. ¿Y por qué lo llamo evolución? Porque justamente ese conocimiento soft yo lo sumo a todo ese hard data y ese pensamiento hard que maneja Accenture. Entonces me parece que esta combinación de mundo soft, de pensar en la gente, con el manejo de lo que es tecnología, procesos, operaciones y herramientas, me parece que hace una propuesta como muy diferenciadora y de mucho valor agregado. Por supuesto que estamos compitiendo en términos macro en una industria de la comunicación, de las marcas, del marketing. Esto no lo niego y sería ridículo negarlo. Ahora, para ser muy sincero, yo creo que venimos más a complementarnos y ofrecer otra propuesta, más que a competir directamente por ahí con las agencias de publicidad. Nuestra propuesta de valor consideramos que es algo distinto, que opera sobre otra realidad y que podemos complementarnos perfectamente con cualquiera de las agencias de los clientes actuales. Y tan es así que muchas de nuestras propuestas las incluyen a las agencias. Es decir, nosotros mismos decimos, esto lo podemos hacer con tu agencia de publicidad, esto lo podemos hacer con tu empresa de medios. Esto no quiere decir que en el futuro no vayamos a competir directamente. La verdad que no está en nuestro proyecto en el corto plazo hacer comerciales, ni desarrollar publicidad de lo que podríamos llamar tradicional. Sí creemos en el contenido, sí tenemos una empresa que se llama B-Venta, que es de Interactive, que desarrolla contenido, localiza contenido y hace estrategias de contenido, pero no necesariamente que es lo que tenga que ver con la pauta tradicional. Accentur tiene una empresa que se llama Media Management, que básicamente lo que apunta es a eficientizar y hacer más eficaz el uso de los medios de sus clientes. Entonces, si bien nosotros hoy no estamos metiéndonos de lleno en lo que es la compra programática, sí ayudamos a transparentar todo el proceso, a certificar inversiones, a certificar pauta, a certificar apariciones en los medios. Entonces, estamos trabajando mucho en mejorar los procesos actuales de las centrales de medios para con nuestros clientes. Nosotros en Accentur trabajamos mucho con data en tiempo real y con Analytics. Pensá que para Accentur Analytics es un vertical en sí mismo. Nosotros tenemos empresas específicas que trabajan en supply chain con Analytics y Advance Analytics, con lo cual nosotros podemos eficientizar operaciones de logística, trabajando con algoritmos de medición y de predicción, que los resultados son increíbles. Entonces, para nosotros los Analytics van más allá de la publicidad de los medios o de las redes sociales, sino que es un vertical en sí mismo porque es un negocio que también cruza todo el negocio de los clientes. Digo, desde la parte de logística, desde la parte de operaciones, de la parte de facturación, y vos podés empezar a generar métricas de cualquiera de esos ámbitos. Entonces, un poco el caso este es un caso en donde nosotros estamos levantando información en tiempo real del comportamiento del cliente en todo su espectro y poder, lo que les decía antes, operar en tiempo real y hacer mucho más eficaz y eficiente la operación de ellos.